Continúan los planes para trasladar la estrella de Puebla de la zona lujosa de Angelópolis a inmediaciones de los barrios tradicionales en el municipio de Puebla, los cuales también serán sometidos a un proceso de remodelación. Las mismas autoridades de la Secretaría de Cultura Estatal han señalado que solo se está a la espera del análisis que emite el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Especialistas en arquitectura señalan que el proyecto es arriesgado y en estos tiempos de incertidumbre financiera no es recomendable. Hasta el momento, el gobierno del estado no ha informado la cantidad a destinar en el proyecto. Este punto en el que estamos, si bien es cierto que anteriormente ya se había platicado, creo que este es el peor momento específicamente tomando en consideración el tema costo. Parece que si se va a hacer una inversión tan alta, debiese tener algún fin muchísimo más utilitario que estético. Mientras tanto, los vecinos y comerciantes de los barrios de San Francisco, El Alto, Analco y La Luz consideran oportuno este traslado, aunque reconocen que también se tendrá que contemplar la mejora de la seguridad. Estaría muy bien que la pasaran para acá. ¿Por qué? Porque allá en Angelópolis no es una zona turística. Entonces yo siento que sí, sería buena idea también para atraer más el turismo aquí a Puebla. Porque son barrios y si usted sabe que hace mucho tiempo, tiempo atrás, hay muchos robos, mucha violencia. Este atractivo turístico del Moreno-Vallismo costó 400 millones de pesos y fue inaugurado en 2013. De 2015 a 2017 recaudó 39.5 millones de pesos, ni el 20% de lo invertido. Nadia González en las imágenes, Víctor Ordóñez, Noti 13. ¡Gracias!